¿Qué es la presentación de Santología? Qué hermoso que se ha escrito en lengua castellana, de lo más solidario, de lo más precioso que un padre le ha podido decir a un hijo. Os lo recito en castellano y luego, si tenemos tiempo, también os canto alguna estrofa en Esperanto con la música de Paco Ibáñez. Tenemos tiempo. Palabras para Julia. Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja con un aullido interminable. Hija mía, es mejor vivir con la alegría de los hombres que llorar ante el muro ciego. Te sentirás acorralada. Te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido. Yo sé muy bien que te dirán que la vida no tiene objeto, que es un asunto desgraciado. Entonces, siempre, acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti como ahora pienso. La vida es bella. Ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor. Un hombre solo, una mujer, así, tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada. Pero yo cuando te hablo a ti, cuando te escribo estas palabras, pienso también en otra gente. Tu destino está en los demás. Tu futuro es tu propia vida. Tu dignidad es la de todos. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, tu canción entre tus canciones. Entonces, siempre, acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti como ahora pienso. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino. Nunca digas no puedo más y aquí me quedo. La vida es bella. Tú verás cómo a pesar de los pesares tendrás amor, tendrás amigos. Por lo demás, no hay elección. Y este mundo tal como es, será todo tu patrimonio. Perdóname, no sé decirte nada más, pero tú comprende que yo aún estoy en el camino. Y siempre, siempre, acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti como ahora pienso. ¿Queréis que os cante alguna estrofa por la música de Paco Ibáñez? Decía Paco Ibáñez algo así como Ir y retro, no puedes ver, charvín la vida en ti como en puxas, que él se enfina al lupo bleco, lupo bleco. Vicentos vin ya sí yata, Vicentos vin perdita sola, eblebedauros vian nascon, vian nascon. Tía memoria, no hay tiempo, que yo ni llame, escribís mí, pensé priví, pensé priví, pensé priví, que él citían. Amigos, ellos serán nuestros poetas, ellos serán nuestros poetas, poetas que escribían no para escribir en un libro y que fuera metido en un cajón, sino para ser recitada la poesía, es para ser recitada y cantada, y seguiremos, lo seguiremos practicando en el mundo del Esperanto. Salud y poesía. Salud y poesía. Salud y poesía. Salud y poesía.